Antes de empezar te quería recomendar que te suscribieras al canal y activaras la campanita porque el tío youtube no le da la gana de notificarte. Bueno, pero cabros, el día de hoy me acaban de llegar unos botones físicos para el PUBG Mobile que en sí funcionan para todos los Battle Royale, de hecho hasta lo probé con el Dead Tracker y funciona para todos los juegos en sí, de hecho puedes simular cualquier botón, pero en sí está dirigido a los botones de disparo y apuntado, lo cual te ayuda pero un montón. Yo no le tenía mucha confianza cuando lo vi por la página porque veía que eran muy chiquititos, que quizás no iban a funcionar o quizás se me iban a hacer muy grandes la pantalla y la verdad que no, o sea, el resultado es realmente bueno y además es muy barato, es una opción muy buena si es que no tienes dinero suficiente para un gamepad que suelen costar entre 30 y 40 euros, pues bueno, este te va a servir bastante que más adelante te diré el precio. Así que bueno, comencemos. Y como pueden ver esta weá lo que trae son dos botones, en mi caso son transparentes, los pueden pedir tanto transparentes como blanco y negro, y obviamente lo que hace es simular como lo que tengo aquí, ¿no? El L1 con el R1, ahí están viendo mi hermosa cara. Como pueden ver aquí tengo mi OnePlus 3 y le quiero poner mi botón y lo que pasa es que como que se refala, no se queda bien puesta, se va para todos los lados, y bien, lo que tenemos que hacer obviamente es ponerle un seguro que como están viendo aquí es una patita que se le pone para que no se vaya la verga el botón, pero bueno, es un seguro que al menos en mi dispositivo del OnePlus 3 lo tuve que hacer, pero en el Galaxy S8 no es necesario, pero bueno, tienen que obviamente ponerlo por seguridad para que no se les vaya la verga el botón, y sí, la verdad que funciona bastante bien. Bien, deben configurar los botones en el juego que vayan a utilizar, en el de apuntado y el de disparar, en mi caso como están viendo lo estoy configurando en el Free Fire y lo estoy poniendo para que me haga touch en el cosito, no es necesario bloquearlo porque hay algunos botones que hay que bloquear el dispositivo para que funcione, no, bueno, en este caso no hay que hacerlo, pero como pueden ver aquí los tengo puestos totalmente y obviamente para que hagan touch, y una vez que estén puestos de la manera correcta estamos ready, pero ready para jugar. Bien, este es nuestro primer sujeto de pruebas, el Free Fire, y como estamos viendo, vamos a buscar un arma para poder ver si es que funciona de manera correcta, aquí tenemos un casquito y unas balitas, y voy a buscar lo que sería un arma, aquí tenemos un arma, un chaleco de antibal y vamos a ver si encontramos personas, pero primero vamos a salir de aquí y vamos a ver si es que funciona, a ver, vamos a apuntar, disparamos, funciona perfectamente, o sea, el resultado de estos botones, la verdad que es sorprendente, obviamente mucho mejor jugar así que con los botones en pantalla, esto obviamente va dependiendo de tu pantalla, no, por si es desde las pantallas que son de 4,5 pulgadas hasta 6,5 pulgadas, la verdad que sí, es bastante extenso el rango que adapta, porque obviamente si tienes una pantallita muy chica, no se van a alcanzar los dos botones a poner en la pantalla, en mi caso el OnePlus 5T, o sea el 3T, es de 5,5 pulgadas y el Galaxy S8 es de 6,1, no me acuerdo, pero bueno, por ahí deben dar la cosa, pero sí, depende del tamaño de tu pantalla, así que antes que los compres, tienes que averiguar de que tu pantalla sea superior. Ahora pasamos al PUBG Mobile, y si notan que bajó la calidad un poco es porque estaba grabando obviamente con el Galaxy S8 Plus y ahora me pasé al OnePlus 3, y como pueden ver el juego me da bien, o sea, 60 FPS clavado, y lo que vamos a hacer va a ser lo mismo que en delante, vamos a personalizar los controles y poner los botones de una manera adecuada. Algo hay que decirles que los botones en el PUBG Mobile funcionan de una mejor manera que en el Free Fire en el Creative Destruction, sí, es verdad, porque el juego es como más realista, entonces se nota más el movimiento de las cámaras, la sensibilidad de las armas, por lo tanto estos botones están a servir muchísimo más para el PUBG Mobile. No quiero decir que no te van a funcionar para los otros juegos, simplemente que aquí se ve mejor, o sea, se usan de una mejor manera. Y sí, me pasaron guayas súper chistosas cuando estaba jugando PUBG Mobile, por ejemplo este campero que están viendo aquí, pero bueno, los pueden elegir en tres colores los botones, en transparente como los tengo yo, blanco y también en negro. Yo personalmente te recomiendo que lo compres según el color de tu dispositivo, si tu dispositivo es negro, pues cómprate el negro y si es blanco, te compras el blanco. Ahora, no sé, tú sí querías el transparente, hermano, pero estéticamente no es el más lindo, es más lindo el otro. Y sí, me pasaron guayas súper chistosas, por ejemplo este, mira cómo lo machuco ahí a picotazo, a pichulazo. Y sí, pasó algo súper chistoso aquí, que lo quería, menos mal lo grabé, no sé por qué chucha me pasan cuestiones tan chistosas. O sea, mirar aquí, por ejemplo, descuento el tipo, lo mato súper fácil, sí. Y ahora vienen los chistosos, el tipo no sé por qué aquí me pone el hoyo, o sea, mira, así como, oh, dame, 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 mira, yo ahí le doy pichulazo en el hoyo, tres pichulazo en el hoyo, y easy peasy, muerto. Y ahora nuestro sujeto de prueba final va a ser el Creative Destruction. Como están viendo aquí, el Destruction, el Destruction. Como están viendo, la verdad que funciona bastante bien, mira, le doy hasta los focos, hermano. O sea, easy peasy, hermano, le doy hasta los foquitos, easy peasy. Mira, a ver, lo voy a intentar dar a esas gaviotas que están ahí arriba. Espérate, espérate, espérate. Sí, a ver, a ver si lo doy, a ver si lo doy, hermano. Oh, un dibujo, eh, un dibujo, hermano, lo siento, lo siento. Pero mira, voy a bailar de la felicidad, hermano, pero la verdad que fue uno de los mejores productos que he tenido aquí en Android. Y bueno, cabrón, el link de la compra estará en la descripción de este video para que puedas comprarlo y toda la cosa. Y sí, obviamente está en tres colores, como te dije anteriormente, el transparente, el negro y el blanco, que yo te recomiendo en lo personal que lo compres según el color de tu dispositivo, ¿no? Y bueno, solamente vale 9,99 dólares, lo cual es bastante más barato que un gamepad que te suele costar entre 30 y 40 dólares. Y espero que te haya gustado este video. Si quieres más reviews, denle like, suscríbanse y comenten, que no sé por qué lo digo, porque nunca lo pido, hermano, pero bueno, esta va a ser una ocasión especial. Pero bueno, nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!